El evolutivo de créditos para cultivos agrícolas en general registró un aumento en el año 2018 comparado con el 2017, según el informe del Banco Central del Paraguay. El año pasado se otorgaron 14,292 billones de guaraníes contra 13 billones en el 2017. De este total, 13,7 billones de guaraníes fueron de la banca privada, mientras que de 579,813 millones del BNF. Los bancos con mayor cartera de créditos para los cultivos agrícolas fueron Bilbao, Vizcaya, 2,6 billones de guaraníes, Banco Regional, 2,4 billones de guaraníes y Continental, con 1,9 billones de guaraníes. El boletín estadístico del BCP señala que los agribusiness llevaron 5,4 billones de guaraníes en el 2018, 4,8 billones de bancos privados y 550,443 millones del BNF. Comparado con los datos del año 2017, se registró un aumento en general. En cuanto a las financieras, otorgaron 50,431 millones de guaraníes para los agribusiness. Para cultivo de soja, fueron 6,7 billones de guaraníes, para cultivo de arroz, 1,3 billones de guaraníes, para trigo, 287,584 millones de guaraníes y para algodón, 973 millones. Para la cría de animales, el evolutivo de créditos bancarios 2018 muestra 9,1 billones de guaraníes, superior a los 8 billones registrados en el 2017. La cartera de créditos en financieras a diciembre de 2018 fue de 5 billones de guaraníes, superior a los 4,3 billones del año 2017, registrando una variación positiva de 17,31%. De este total, 4,9 billones fueron otorgados por las empresas financieras y 89,526 por el Fondo Ganadero. ¡Gracias! ¡Gracias!